¡Hola mis amores! Bienvenidos al mundo de Camila En el video de hoy vamos a estar haciendo un video que ustedes han pedido breve Pero con ganas, ganas de verdad 24 horas acampando en la piscina Voy a llamar ahora mismo a mis 4 asistentes para que me traigan la casita Deja que ustedes vean la casita en la que vamos a estar acampando Chicos, casa al agua ¿Qué creen de mi casita moderna? Esto es una casa de estas que yo veo en las películas super ultra modernas Como si fuera una pecera Vamos para adentro La casa como que se inunda No te creo Es que seguro es el baño, ven, ya está mojado uno aquí ¿Ves? Aquí ya estoy en el inodoro Lo mismo hace de inodoro que de shower Aquí me baño, riego los platos, la ropa que yo vaya a mojar Está perfecto, esto es una mansión lo que tengo Pero Camila, tú no trajiste ningún imprescindible para pasar el día de hoy ¡Ay qué bobo tú eres producción! Que aparezca mágicamente mi bolsa de esenciales para acampar en la piscina ¡Tarán! Y aquí está mi bolsa con los imprescindibles Vamos a ver, vamos a ver todo lo que traje Importante, la toalla Porque aquí veo que voy a estar bien remojada Por aquí mi termo Importante Agüita Delicioso Mira, aquí tenemos para poner el termo Ay, pero esto es nuevito, entonces se puede mojar Ay, mira Una mascarilla con piñitas, ¿ves? Y limones Para por la noche ponérnosla Y siempre tenemos que mantener hidratada nuestra piel No importa donde estemos Aquí está También traje esta mascarilla para los pies Porque aquí se me van a poner los pies como una pasita También A ver, traje mi libro Traje saborizante para el agua Aquí tengo bastante agua Así que le puedo echar de momento aquí Quizás se vuelva morada Tengo chocolate Cepillo de dientes Pasta de dientes y enjuague bucal Porque vamos a pasar el día entero aquí ¿Y qué agua vas a usar? Esta que tengo aquí, ya te dije que estoy en el inodoro Shower cocina Otra toalla Para abrigarme Un ganchito Importante Dos ganchitos Ya, más nada Estoy lista Camila Esos son tus imprescindibles No trajiste nada de comer Que bobo tú eres producción Y para que la madre naturaleza me dio este galillo Aquí yo grito ¡Helado! Muchas gracias por sus atenciones Ay, qué rico está Y él tiene dos sorbetos ¿Para mí? A ver, voy a probar yo ¡Helado! Tú no eres yo No funciona Está rico Riquísimo Qué bueno está A mí me encanta el helado Están baratísimos ahora Hay especial Bueno, después de esta rica merienda Voy para la habitación A leer mi libro Y a ponerme mi mascarilla No hay que caminar Muchachos, esto es una mansión Lo que yo tengo aquí Mira, a ver Si tengo que hacer pipi Ya estoy en el baño aquí también Estoy perfecto Ay, qué delicia de vida Oye, este reto me está gustando Síganme poniendo retos así Que son así divertidos Que me gustan Esta parte del libro es mi favorita Miren lo que dice Había una vez Que había Mosquito Había una vez Un perro Que se llamaba Cuento Le pasaron por arriba Al perro Y se acabó el cuento Dios, me voy Dejo la cama aquí Dios, me voy Me voy a caminar Ay, esta mascarilla Estuvo especial Pero tú sabes Que me vendría De maravilla ahora Un masajito En los pies Masaje Perritos aquí Voy a lanzar el puente Y que me traigan a Marín 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 Ven acá Mi coco Coco Mira como nada Ella es toda una atleta Como su mamá Beses, beses a mamá Ay, qué brillantes Más hermosas tienes hoy Dime, qué te parece Esta cabana Que te he buscado No te lances Que tú no eres Leonardo DiCaprio No, es que le ponga Mucha alegría Necesito a Josefina Pau Pepín Ven para la piscina Mira, ella es más valiente Ella es valiente Ay, fin Tú sí eres valiente Josefina Como tú te portas malísimo Tú vas en un departamento aparte ¿Ves qué rica tú vas ahí? ¿Quieres una piña colada? Piña colada Para Josefina Acuérdate, mami Acuérdate Acuérdate ¿Y mis otros perros dónde están? Tráiganmelos a todos Dios, me estás jugando Ay, Dios mío Espérate Oye, te van a punchar la bolsa Ven para acá Ay, qué rico están aquí Para que digan Que nunca los he llevado a la playa Miren dónde están Les voy a presentar a Moisés Abram Josefina Juliana Mari Antonieta Napoleón Mariano Y Bruno Cecilio Si quieres conocer más de mis mascotas Tengo un video por aquí En el canal Donde les hablo de ellos Mira, pero ¿qué tú estás haciendo aquí? Capaz que la balza se hace a ese poncho Y todos los perritos se mojan Y Mari no se puede mojar ¿Sabes qué? Es alérgica Y asmática ¿Al agua? Sí Solamente Mari te preocupa Josefina Juliana no es hija tuya Es del lechero No, 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 no Baby, dale, dale Bájalo, vamos ¿Qué será eso? Tienes a los perritos Y mira, mira los pobres allá atrás Están lindísimos ahí Ellos están en un día de spa conmigo Con un capricho tuyo Creo que Josefina quiere aprender a nadar hoy Vamos a intentarlo No, baby, no ¿Qué te pasa? Pero Mari sí, nada Mira, no la bañes No la tires Que no se puede bañar ¿Qué te pasa? Mira, el perro se mojó Mira Ve con tu papá ahí Que no te dejes ser divertida Como tu mamá ¡Bravo! Dale papi, que tú puedes Vamos Ya quedó Vamos, pa' afuera Vamos Ven, Napi Baby, baby Se le está mojando la cola, mi vida Muy bien A ti es que te voy a meter yo pa'l agua Estás en la gobería Tú lo que estás envidioso Que no estás en la casita Voy a entrar ¿Quién se invitó a ti? Oh, qué bueno está esto Un besito que hace rato que no te veo ¿Qué tú harías en un momento de tu vida? ¿A ti te pasa esto? ¡No! Dios, me lo da la vuelta de la neva Por haber montado los perros a la barra Lo vas a ver ahora Eso, por haberlos montado Bueno, no hay mal que por bien no venga Voy a nadar un ratito y voy a sentirme una sirena No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Mara, aunque hasta Shanghai Miren eso Ha invitado a todo el mundo a la casita Hasta esos perros sanosos Y de mí ni se acuerdan Ay, ya pude salir de pushy Menos mal Y me di un rico chapuzón Ya tengo hambre Comida Qué delicia Delicioso todo Pudiera ser mucho más 24 horas así ¿Estás calística las papas? Ay, riquísima Crunchy Oye, le voy a llevar un bocadito al pushy No, 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 hace falta Él está a dieta Oye, tremenda hambre que tú tenías, Camila Muchachos, mira si te dejé cantidad y todo Oye, pero eso no era para mí Pensándolo bien, a esta hora no es bueno que tú comas azúcar Oye, la he pasado riquísimo, riquísimo en este chalet Me ha encantado La única preocupación que tengo ahora mismo Es que ya está oscureciendo Y aquí hay unos mosquitos grandísimos, grandísimos Lindas, repelentes Bueno, voy a disfrutar el atardecer No sé qué hacer con mi riqueza Camila ¿Te quedaste dormida? No muchachos, estoy descansando aquí un ratico Oye, ya es de noche Ya oscureció Qué actividad tú tienes pensado para hacer ahora Mira, te tengo unas historias de terror Y tú que chiquen rechiquen Tú te vas a hacer pipi No, 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 si las historias de terror Están como el cuento que tú hiciste ahorita Oye, mira, el repertorio de historias de terror Que yo tengo De story time están buenísimos Mira, si este video llega a 100.000 likes Les hago un story time de historias de terror La de allá al lado Mató al marido Y está suelto Yo no sé cómo Pero yo tengo el story time Cómo yo escuché el tiro Cómo vino la policía Se tiraron los helicópteros Yo lo vi todo Tengo pánico Mira la de atrás, mira Oye, pero qué pasó aquí ¿Qué cosa es esto? Oye, se desinfló, Camila Se desinfló Oye, producción Pero la verdad que tú me haces maldades a mí No, si yo estoy con la cámara en la mano Aparte tú estás en el agua Oye, de verdad que siempre me sabotean todos los retos Nunca puedo terminar nada Estoy súper molesta Mira, me estoy hundiendo Oye, qué cosa más grande es que tú no viste nada Si ustedes tienen alguna información O que saben quién fue Coméntalo ahí abajo Me voy de aquí Coméntalo ahí abajo